Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo sorteo, El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy, 26 de junio del año 2022, es el sorteo número 10.253. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pite y Compañía S.A. Señores delegados, ¿autoricen el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores, procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 3. Continuamos con el número 9. Seguidamente con el número 1. Y finalizamos con el número 8. Ganadores con el superpleno, 39.18. Ganadores con el pleno, 9.18. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo, el motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz tarde para todos.